Número 2 En el año 27, en el año 27, no es un año de 600 años, y no es un año de 200 años. Hoy, en el año 27, no es un año de 600 años. Música La ciudad de Guadalupe La inundación Huazú o Cacuá o Jóbo 40 Arapucúcuén. La inundación Huazú o Cacuá o Jóbo. El barco Huazú o Bebuí y Ari. La enlar y los tercios he indicado a la montaña propertyice. El barco Huazú a réus toda la striking a la gran lona. Cuando nos ve y a la tierra, ropa Harán o Abinhú. ¡Há o pao tirerú vaiviren! ¡Há o pao tirerú vaiviren! ¡Há o paisa guáte cové vi ari oikovaique o mannomba! ¿Por qué y conciencia no tiene la corona? A esta otra vez está en el aire dejando una acción de 149. O sea ... Así que la información es, ... ¡Há o resolver la 동안igan conciencia? En el año 150 días, en el año 150 días, que era ararat ari, hape y oeji ueteri, ha arape tein ha mes diez hape, oñepunu ojekua o mi montaña ruan. Cuarenta diarire, noe oipe a barco oa su ventana, ha opoi uperupi pe tein irubu, upeba o bebe barco llere, ape hapepe, oeji pape vela e. Peiriburire, opoi noe pe tein paloma, ojizajanwa peirbupa i kambama. Pe paloma oyevubarco oa supe, doyo huirupi i kajan irubu apeari oejihanwa. Noe ipo yay palomare, ha o moinge yevubarco oa supe. Noe ojano ojaza siete ara, ha opoi yevubi pe paloma. Peiriburire, ha opoi yevubi pe tein irubu arowei yurupi, upeizajanwa oikoa irubu i kajan ojobu. Oja arobe siete dia, o poe yevubi pe paloma, ha upe pendu ubeima. Noe orekoro seiscientos un año, iubu i kambah. Dia peteime, mes pete injame, oje sa noe, iubu i kambahah. Pe veintisiete dia, mes moko injabe, la iubu i kambaitema. Uperamo, ñandeyaraje inoeme. Esepe barkowi, de janerenbireko, de la kuera hagenbireko kuera andive. Mbogweji, abeji umimumbu kuera o ibanandive. I sarambi hangwa, o parupiette unari, ata ni emuñaje, tajikwaiki. Mbogweji, abeji umimumbu kuera o ibanandive. Tumatirak que les dejen la tierra en el altar y las dejo en el altar que apenas le dieron a la tierra. La tierra en el altar de Ark y el templo se despegó de la tierra y se le dieron a la tierra. Y cuentan las de la tierra que nos dio a la tierra. Siguienta, se le dio cuenta la tierra como el templo de la tierra. La tierra se la llegó a la tierra y la tierra no había ningún sentido. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días